¿Qué nos une y por qué estamos aquí sentadas? Pues nos unen bastantes cosas. Quizá la primera es que hemos convivido con una persona con enfermedad mental. En mi caso fue mi madre, en el tuyo fue tu hermana. Después que ambas murieron por suicidio. Después como que te comenté que tú también habías perdido a tu madre cuando eras pequeña. Por lo tanto, compartimos también este duelo de la pérdida de orfandad, que es bastante fuerte. Y que queremos dar visibilidad a todo este tema, no solo del suicidio, sino también sobre todo de la prevención. Y de que la gente sea capaz de hablar del tema sin ningún tema de tapujos ni sin ningún tabú. Y no hacer un impacto, pero sí ser conscientes que, primero reconocer lo que nos ha pasado y después, ya que hemos tenido esta mala suerte, poder hacer algo para que las cosas mejoren de alguna forma. Yo creo también que algo importante que nos une es el querer fomentar el apoyo a los familiares de una persona que ha vivido una muerte por suicidio. En mi caso, mi hermana hizo un primer intento de suicidio tres años antes de fallecer. Hizo un segundo intento de suicidio una semana antes de fallecer. Y finalmente la tercera falleció. Y en este periodo de estos tres años, considero que la sanidad pública no nos ha dado ni a mí ni a mi familia ningún tipo de apoyo como familia afectada. Pero es que afecta mucho también alrededor. Y es un, o sea, tiene un, realmente una gravedad muy importante porque no nos enseñan a convivir con alguien que está enfermo a nivel psicológico. O sea, es eso, tienes cáncer o tienes cualquier enfermedad y tienes cualquier tipo de ayudas para concienciarte de la enfermedad, de información, de todo. En cambio, a nivel mental, está como todo muy tapado, es muy silencioso, ¿no? La persona sufre, pero el familiar también es muy complicado. Yo en mi caso, mi madre tenía depresión y es una enfermedad dentro de, dentro de todo bastante manejable, pero personas que tienen así, pues más cosas a nivel psicóticas, pues las familias también, pues también necesitan ayuda y hablar de esto y sentirse, pues que tienen a alguien, algún tipo de refuerzo, porque si no, tú también te vuelves, al final acabas tú también enfermando, quizá de alguna forma. Así que, sí, sí. ¿Qué fue lo primero que sentiste con la pérdida de tu madre? Es que lo primero que es, es que no, no sientes nada. O sea, es, es un shock que no te permite sentir, porque si no, yo, o sea, yo tenía miedo incluso de sentir, porque pensaba, es que si no, me voy a volver loca. Si sintiese, o sea, uno de mis grandes pánicos era de algún día despertarte y ser consciente de todo, cuando te das cuenta que luego no es así, ¿no? Que el cuerpo es muy sabio y la mente también y todo es progresivo, todo el proceso del duelo. Pero lo primero que pensé es como, bueno, esto no me está pasando a mí. Esta incredulidad de las cosas malas que suceden siempre a los otros y a mí no, porque yo soy buena persona. Pues lo primero es eso de no puede ser. Incluso, bueno, mi madre también tuvo dos tentativas previas, pero es como que nunca eres realmente consciente del hecho, quizá porque no puedes evitarlo en parte, porque yo sí que recuerdo una de las tentativas, yo sí que estaba aquí, en la otra yo estaba afuera, estaba de Erasmus. Pero en la primera que yo recuerdo era una sensación de qué puedo hacer, o sea, y el hecho de yo misma saber en el fondo que no podía hacer nada, es como era una cosa que dije, no, esto no va a suceder nunca, ¿sabes? O sea, lo han tentado, pero nunca es de verdad, como siempre te piensas. Ha sido como, a veces pensamos que es para llamar la atención o porque sí, pero no, realmente cualquier persona que tenga una tentativa es para prestarle atención, aunque sea que lo verbalice ya, es para tenerla en cuenta. Yo ahora, viéndolo con retrospectiva, la primera vez, ni la segunda ni la tercera, me hubiera esperado que mi hermana hubiera hecho una cosa así, por lo mismo, porque no tenía ningún diagnóstico de enfermedad mental, era una persona súper alegre, era una persona que con todos sus amigos siempre era la que hacía siempre bromas, que siempre tenía una sonrisa para todo el mundo, una persona con una familia súper grande que le quería muchísimo, con pareja, con un cargo directivo muy alto, que en principio parecía que lo tenía todo, pero que realmente por dentro estaba destrozada. Sí, totalmente, mi madre, recuerdo cuando estaba así bastante mal, me decía, sí, es que lo tengo todo, pero me falta lo más importante, que es la salud. Esto del diagnóstico a veces es un poco complicado, yo creo, porque parece que si no estás clasificado dentro de una enfermedad, es que no te va a pasar nada y cuando no tienes garantías de nada, ni mucho menos. ¿Has sentido enfado con ella a lo largo de tu duelo? Pues la verdad es que he intentado enfadarme mucho con ella, a veces como a nivel consciente y todo, de cómo me has podido hacer esto debería estar realmente muy furiosa contigo, pero la ira o esta furia la he experimentado en otras situaciones de mi vida, no concretamente con ella. Y en mi caso, desafortunadamente ha sido bastante autodestructivo en muchas ocasiones, en vez de, bueno, a veces cuando te pasa una cosa así, la forma de gestionarlo a veces es, lo exteriorizas hacia los demás, ¿no?, comportándote así un poco más seria, un poco menos empática incluso, o a veces todo te lo achacas a ti misma y te culpabilizas. Y yo creo que toda la rabia acumulada le he canalizado un poco hacia mí y, bueno, durante este proceso ha sido muy dificultoso, no solo por su pérdida, sino por toda la destrucción propia que te sucede con todo esto, todas las seguridades que tú pensabas que tenías, todo lo que habías construido hasta ahora ves como si fuese un castillo de arena que se deshace y la base no existe, porque mi padre sí que se ha enfadado mucho más con ella, no sé si en tu caso, pero recuerdo como mi padre tenía muchísimo odio de decir, pero porque él como padre no entendía como mi madre me había hecho alguna cosa así, cuando realmente no es que me lo haya hecho a mí, sino que se lo haya hecho a ella misma, guiándose la vida, porque las personas que se suicidan lo último que quieren realmente es hacer daño de los demás. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Claro que al principio sientes, bueno, a nivel egoísta, piensas cómo me has hecho a mí esto, pero nunca lo han hecho para hacerte daño. Yo tengo que decir que la primera tentativa no tuve esta sensación. La segunda tentativa sí que la tuve, sí que la tuve porque mi hermana hizo un segundo intento tomando mucha medicación, se la encontró mi padre en su casa en coma y cuando despertó del coma a la primera persona que vio fue a mí y abrió los ojos y me hablaba como si nada hubiera sucedido. Me dijo, Berta, ¿qué vas a hacer esta noche? ¿Con quién vas a quedar? ¿Dónde irás a cenar? Y yo pensaba, es la segunda vez que me haces esto y cómo puedes hacer como si nada hubiera pasado. Ella nunca reconoció que algo estaba pasando y a mí lo que más me molestó es pensar, ostras, ya es la segunda vez que esto está pasando y actúas como si nada hubiera pasado y no es así. Y ella siempre quería esconder, tenía una doble personalidad de cara afuera y de cara a los amigos, a la familia, era como si nada hubiera sucedido cuando por dentro realmente lo estaba pasando muy mal. Era una persona que no mostraba sus sentimientos hacia afuera y que no pedía ayuda cuando la necesitaba. Y esto es lo que me dolió más. También tengo que decir que una vez falleció tuve también esta sensación pero por poco tiempo. ¿Qué sentiste con la pérdida de tu hermana? Lo primero que sentí se me nubló la vista y lo vi todo negro. Recibí una llamada cuando estaba en el trabajo y era todo negro. No puedo expresar lo que sentía en aquel momento. Como tú decías es un momento que no sientes. Estás y no estás. Nos fuimos a casa de mi hermana que es donde falleció y al entrar en casa de mi hermana y ver a mi padre y toda mi familia allí es un momento que nunca olvidaré y estábamos todos igual. Todo era negro. ¿En algún momento de todo este tiempo te has sentido culpable? Sí. Sí, sí. De hecho creo que la culpa es uno de los sentimientos que más te dominan en el proceso de duelo por suicidio especialmente porque es que no comprendes las situaciones. ¿Cómo puede haber pasado esto? Y de alguna forma piensas que tú podrías haber hecho alguna cosa para evitarlo. Así que sí, me he sentido culpable muchas veces pero luego me he dado cuenta que realmente la culpa es un sentimiento que pocas veces está justificado. Para mí resulta de eso, desde la incomprensión de un hecho de decir quizá yo tengo algún papel en ello cuando realmente no es así. Pero si a nivel consciente quizá a veces me culpabilizo de no haber entendido a mi madre. Pero por otra parte es que no tenía los conocimientos que tengo ahora. Es fácil juzgar el pasado con tu visión y tu consciencia del presente pero realmente no. O sea, no hay culpa que valga porque yo en ese momento lo hice lo mejor que pude que ahora lo haría totalmente diferente. Pero no, no me siento... Creo que la culpa se me ha ido disipando un poco con el tiempo. O sea, me queda más el amor que no la culpa. Porque de hecho yo creo que ella nunca me culpabilizó de nada. La culpa siempre es como más propia. Ella, si alguna vez me ha culpabilizado de cualquier cosa, seguro que me ha perdonado ya. Así que solo falta perdonarse a uno mismo con esto de la culpa. Yo también he tenido este sentimiento de culpabilidad. Sobre todo en estos tres años, desde el primer intento hasta que falleció. Pero por otro lado también tengo que decir que he dado lo mejor de mí para ella y lo que no he dado nunca por nadie. Mi hermana en el primer intento se precipitó de un cuarto piso. Estuvo algo más de cuatro meses ingresada en el hospital clínico y yo la iba a ver todos los días durante estos más de cuatro meses al hospital. Le daba la cena, le hacía todas las curas, le ponía crema, hice todo lo que pude por ella. En ese sentido estoy tranquila porque no podía hacer nada más que cuidarla. Cuando salió del hospital estuve viviendo con ella durante un año. Ella iba en silla de ruedas y no tenía movilidad. Finalmente consiguió caminar y volver a tener una vida normal. Pero yo la duchaba, yo le ponía crema, le hacía masajes, le hacía la comida y le hacía la cena y hice todo por ella. Y es algo que, como decía, no he hecho por nadie y creo que no volveré a hacer nunca más por nadie porque creo que no quiero a nadie más que a mi hermana. Sí, a mi otra hermana y a mi padre. Pero en ese sentido tengo que decir que estoy tranquila. Siempre te queda el sentimiento de qué más podría haber hecho. Pero también cuando compartes esta experiencia con otras personas y, como tú decías, haces lo mejor que sabes y lo mejor que puedes. Y si una persona se quiere ir, se irá de una forma u otra, por mucho que tú le ayudes, lo intentes o hagas todo lo mejor que sepas por ella. Sí, qué bonito lo que hiciste por ella. Pero sí, tienes toda la razón. A veces se habla de que podía haberlo evitado y la verdad es que lo que está pasado es que no se ha podido evitar. O sea, se tiene que hablar ahora desde el punto de partida que es el presente, que ahora cualquier persona que esté enferma sí que puede hacer alguna cosa para evitar suicidarse porque está ahora aquí, ¿sabes? Pero hablar del pasado es que no hay nada que cambiar porque ya no tienes ningún control sobre él. Simplemente, pues, ahora si estuvieses enferma, pues sí que podrías ser capaz de buscar ayuda o cualquier otra cosa. Pero si ya ha pasado es porque no podía haber sido de otra forma que la que fue. ¿Cómo recuerdas a tu madre? Ay, esta es una pregunta que pensaba que iba a salir. No sé por qué. Y es curioso porque siempre que la recuerdo, la recuerdo sonriendo. O sea, lo primero que me viene es, o sea, es como una imagen así inconsciente. Y sí, la recuerdo sonriendo. O sea, la recuerdo siendo ella como persona y no siendo mi madre enferma. Porque sí que es verdad que los últimos años, pues, el llanto estaba más presente que la sonrisa en su vida. Pero, pero mi madre era una persona que tenía una enfermedad, ¿no? Y sí, la recuerdo, pues, sobre todo cuando era más pequeña que estaba, no sé, de estar conmigo, de hacer cosas juntas, de de cuidarme mucho, de darme muchos consejos también. Y no sé, es que me ha enseñado, o sea, todo lo que soy me lo ha enseñado ella. Bueno, tanto mi madre como mi padre. Yo no soy nada sin ellos. Así que sí, la recuerdo siendo ella, feliz y con ganas de vivir, que realmente es lo que tenía. Lo que pasa es que cualquier persona tiene ganas de vivir, pero llega un momento que quizá, pues, bueno, se enfermó de una forma que no vio otra salida. Pero sé que hizo todo lo posible para continuar adelante. O sea, no, a veces aquí se habla de, 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 de valentía o de, o de ser más débil cuando con el suicidio no entra nada de esto, porque la persona está enferma, no puedes calificarla con ningún adjetivo de qué valiente o qué cobarde. Así que recuerdo a mi madre como, como la persona que me ha dado la vida y no puedo estar más agradecida que de ella. Para mí fue mi referente y mi segunda madre. Es curioso porque yo como tú la recuerdo siempre con una sonrisa. Como te decía, ella era una persona que, de cara a los demás, tenía una sonrisa siempre para todo el mundo. Era una persona que hacía muchísimas bromas. Era una persona que siempre quería demostrar lo mejor de ella, tanto a nivel laboral, a nivel familiar, con sus amigas, con su pareja. Era una persona muy perfeccionista en todos los sentidos. Y lo primero que pienso en ella es en una persona alegre, pero realmente esa alegría que demostraba no era la realidad. Y esto es un tema que te hace reflexionar mucho, porque a veces muestras una cosa que no es la realidad. Ya, pero es complicado por lo que hablábamos, que vivimos en una sociedad en que solo se vende la alegría y hacer mil cosas y estar siempre bien. Y eso lo que hace es que cuando realmente tengas un problema o estés mal, no seas capaz de decirlo. ¿Por qué nos incomoda hablar de suicidio? Yo creo que es un tema tabú y que en general no interesa hablar de este tema. No acabo de entender tampoco el por qué no interesa, pero yo creo que es algo muy, muy importante hablar de ello. Y yo creo que es muy enriquecedor y justamente por eso formo parte de la asociación, de poder compartir la experiencia con otras personas que lo han vivido igual que tú. Porque muchas veces piensas que es algo que solo te ha pasado a ti o que has tenido una vivencia que solo te ha pasado a ti o un sentimiento que solo tienes tú y no. Y cuando compartes ves que hay mucha gente que está como tú y que pueden entenderte, que pueden empatizar contigo y darte soporte y darte ánimo, que creo que es algo muy importante. Yo creo que la gente tiene miedo a hablar del suicidio. Yo también me incluyo, quizá, antes de que pases de todo eso. Porque no deja de tener una parte de acción propia. Y como todos en el fondo sabemos que en algún momento de desesperación, bueno, de enfermedad o lo que sea, es una cosa que tú puedes decidir cuando acabar con tu vida. A mí eso es una cosa que me inquietaba mucho cuando sucedió lo de mi madre. A veces cuando estaba en alturas o así pensaba, es que, ¿cómo puede ser tan frágil la vida? Es que ahora yo podría morir ahora mismo. Yo creo que esa parte de que tú puedes hacer algo para acabar con tu vida, creo que a la gente le da tanto miedo que por eso como que huye de ello. No sé si me ha explicado bien o qué, pero es como lo que pienso, que todos podemos morir por esto. O sea, por cualquier otra cosa quizá no puedes morir, pero por esto sí. Es lo que te da como más apuro. No sé, durante este tiempo he desarrollado mucho con mi lenguaje emocional, pero es que yo creo que no hay nada que decir. O sea, aparte que la quiero, lo que haría sería compartir momentos, aunque sean en silencio, ¿sabes? Entonces, me encantaría tenerla para abrazarla, para acompañarla, para sentirla físicamente sobre todo, porque ahora ella se ha ido, pero ella está conmigo cada día de mi vida y lo estará hasta mi último suspiro, lo tengo súper seguro. Pero si la tuviese físicamente, no sé, estar con ella simplemente. Es que decirle las palabras se quedan cortas para los sentimientos. Así que la quiero y que está aquí. Sobre todo le ofrecería como mucha escucha, que creo que solo cuando ella estaba enferma me faltó un poco eso de escucharla y de estar acompañándola en el proceso que fuese. ¿Qué le dirías a una persona joven que no quiere vivir? Primero de todo, que se deje ayudar, que se deje ayudar y que comparta el por qué no quiere vivir. Que pida ayuda, que creo que es lo más importante. Sí, sí, quitarse quizá un poco el chip de yo puedo con todo y darte cuenta que a veces no puedes con todo y no pasa nada por no ser así. Y sí, me gusta esto que dices de pedir, porque a veces, como siempre queremos dar tanto a los demás, pero nunca queremos pedir lo que necesitamos. Si estás mal, pues también lo tienes que decir. De todo lo que socialmente se dice sobre el suicidio, ¿qué es lo que más te duele? Y que sean un poco empáticos a veces la gente. Porque a veces lo que me ha pasado es eso, que hay gente que le duele más el hecho que mi madre se haya suicidado que a mí misma, que lo tengo ya como bastante trabajado, que es la gente que se te pone como de no me hables de esto que es contagioso, porque les conecta con su propio dolor en el fondo, con su propia fragilidad. ¿Qué te ha ayudado a salir adelante? Yo creo que el soporte de la gente que me quiere, de mi familia y de mis amigos. Y yo creo que lo más importante en este momento es sentirte querido y apoyado. Y también, por otro lado, me ha ido muy bien el formar parte de la asociación y compartir experiencias con otras personas que han vivido lo mismo. Y sobre todo el poder hablarlo, como lo estoy haciendo hoy. Socialmente cuesta entender el suicidio y más si es de una persona joven. ¿Qué sientes tú cuando se habla del suicidio juvenil? Bueno, en general, cuando escucho la palabra suicidio, se me ponen alerta todas las células de mi cuerpo. No sé si también te sucederá a ti, que antes era como, bueno, suicidio tal cual. Y ahora lo veo escrito en todas partes, lo escucho en todas partes. Pero cuando es a nivel juvenil, no sé, me da lástima de pensar de que muchas veces ha sucedido porque no han podido hablar antes o quizá han hablado, pero la gente no se las ha escuchado, que todavía es más duro. O sea, me sorprende mucho que la gente se suicide joven, pero también me hace pensar eso, no sé, qué duro debe ser no ver otra salida, teniéndolo, pudiéndolo tener todo en un futuro. Yo creo que cuando se habla de suicidio siempre se me ponen los pelos de punta en cualquier sentido, pero aún más cuando son casos de personas tan jóvenes. Yo creo que aquí lo más importante, y hay mucho trabajo por hacer, es trabajar la prevención. Y trabajar la prevención desde que somos niños, desde el colegio, y de una forma sistémica, no solo con los jóvenes, sino hacer un trabajo conjunto entre familias, profesorado, los jóvenes, y tanto dentro como fuera de la escuela. Precisamente porque el tema del suicidio es un tema tabú y del que no se quiere hablar, pero la prevención es lo más importante. Y por un lado es la prevención, y por el otro, yo creo, es el seguimiento muy personalizado de jóvenes que tienen problemas de salud mental. Y por último, si es que esto acaba en un suicidio, como decía, es el apoyo a las familias. Yo pensé que había perdido a mi madre, que ha sido lo más impactante que me ha pasado nunca, lo más fuerte. Y luego también pensé que había perdido a gente a mi alrededor, tipo algunas amistades, bueno, a ciertas personas. Pero ahora, desde la perspectiva de casi cinco años que ha sucedido esto, yo creo que realmente lo único que perdí fue a mi madre, que todo lo demás las dio ganancias, totalmente. Porque me he dado cuenta de quién sí y quién no es para mí. Pero me sentía a veces que me habían como dejado de lado, me sentía profundamente abandonada por mi madre, que eso es. Bueno, lo que más me ha hecho desestabilizarme durante este tiempo. Pero sí que pensaba que había perdido gente, pero realmente no. Así que he perdido a mi madre, y todo lo demás ha sido ganancia. Desde que pasó lo de mi madre, es que me siento mucho mejor a nivel personal, pero también con las relaciones en general, pero sobre todo con mi padre también. Que recuerdo que un día estábamos comiendo a los dos, y dijimos, encantada de conocerte, porque es como, es que le he conocido de nuevo. Y yo estoy súper contenta de verlo realmente ahora como un ser humano, con sus flaquezas, con sus puntos fuertes, y aún así, pues, quererlo como a nadie. ¿Has podido volver a reír? Sí. Por supuesto. He podido volver a reír. Y yo creo que es imprescindible volver a reír. Porque, como hemos dicho, cuando tienes una pérdida, ya no hay marcha atrás. Y creo que aún y así tienes que tener momentos felices, momentos para reírte y momentos para llorar también. Hay muchas personas que no quieren llorar o que se esconden al llorar, y yo creo que también es sano llorar. Cuando sientes un dolor tan profundo como el nuestro, es como que el abanico de las emociones se expande mucho. Si eres capaz de llegar tan en el pozo y sentirte tan desolado, pues también puedes tener momentos realmente de plena felicidad. Que posiblemente no eran como los de antes, porque te das cuenta que antes eran como más vacíos o más superficiales, en cambio ahora son más reales, yo creo. Cuando te ríes, te ríes realmente porque te quieres reír y tal cual. Eres más espontáneo, es como no tienes que pedir ni perdón ni permiso para nada. Eres más tú. ¿Qué le dirías a la Cristina de justo antes de perder a su madre? Me sabe mal porque el primer pensamiento es decirme cosas malas, porque es como lo que me llevo diciendo durante mucho tiempo, pero ahora pensando en lo más consciencia, lo que le diría, no sé, yo creo que la abrazaría y la consolaría, y le daría pues toda la energía que tengo para hacerle ver que el proceso que iba a venir iba a ser muy arduo, pero que valdría la pena. O sea, le daría pues todo el amor que tengo hoy para mí, pues le daría a la Cristina como más ignorante, más inconsciente de todo. Y tú, ¿qué le dirías a la Berta? Que aprovechará todos los momentos posibles con su hermana, de los que ya no podré aprovechar. ¿Qué has aprendido de todo este proceso? La verdad que a veces lo pensaba que mi madre me ha enseñado todo lo que sé, hasta los 22 años que yo tenía cuando ella se fue, pero he aprendido mucho más en estos cuatro años y medio que no antes, yo creo. Pero no aprender de cosas intelectuales o de cosas así más escolares, sino más de la vida he aprendido. Y he aprendido sobre todo a lo más importante que es a escucharme, y es a no buscar tanto la solución o el foco de fuera, sino más desde dentro, más desde mí, que en el fondo es que es eso que busca siempre la aprobación de los demás, de qué quieren los demás, y te olvidas de lo más importante que es de decir, ¿y qué quiero yo? ¿y quién soy yo? ¿no? ¿O quién quiero ser a partir de ahora? Así que lo que he aprendido es eso, a darme el tiempo, a escucharme, a tener paciencia, y a ver que todo pasa. También aprendes mucho esto de la impermanencia, de que hoy estás aquí, mañana estás aquí, pero bueno, va siempre fluctuando. Pero si sabes volver a tu centro, si sabes volver un poco a ti mismo, pues no hay nada que temer. He aprendido a eso, que aunque no pueda controlar todo, puedo saber que yo estoy bien si me escucho, y si atiendo a mis necesidades. Yo creo que una cosa que aprendes es que no todo es para siempre, y en mi caso he aprendido a valorar mucho más las cosas pequeñas, que a veces no les das importancia. Diría también, por ejemplo, que la muerte de mi hermana ha servido para acercarme mucho más a mi padre. Nosotros te diría que pocas veces nos habíamos dicho te quiero, y ahora nos lo decimos. Que pocas veces nos abrazábamos, y ahora lo hacemos. Yo siempre hago la broma, mi padre, estoy segurísima, no tengo ninguna duda que me quiere muchísimo, pero muchas veces yo soy muy cariñosa y siempre le abrazo. Antes de que pasara esto, siempre me decía va, ya ni a pro, va, ya tenemos suficiente. Y ahora me abraza, y ya no me lo dices. Bonito. ¡Gracias!